En cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu creer Sé que tarda un tiempo, curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Tú, Lolo, eso que me imaginé, vuelve al hogar donde no hay que ser Y en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón, aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan las olas dos y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Tiene la misma culpa que tengo Aunque te cuesta mentir Que me sientes con lo siento La hermana no suele salir Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Uら, Lolo, eso que me imaginé, volverá al hogar donde no hay que ser En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos en Plutón Aún se oyen gritos de amor y en la luna Gritan las olas dulce y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Mejor